Hola, mi nombre es Sam. ¿Estás buscando algo en especial? Oh, sí. Bueno, estaba buscando uno de esos celulares. Excelente elección. ¿Te gustaría este que viene con un fondo de jijijaja? Lo que sea que eso signifique. Esos melones no dejan de mirarme. Perdón, digo, sí, sí, llevaré uno de esos. Por 300 dólares más te puedo agregar estos Airpods baratos. Oh, bueno, al diablo, agregalos. ¿Te gustaría añadir 200 gigas más y una tostadora? ¿Para qué quiero una tostadora? Bueno, ¿sabes algo? Creo que pasaré. Oh, ¿estás seguro? Eh, sí, digo, no, digo, sí, digo, sí, 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 sí la necesito, la necesito, la necesito. ¡Gracias! ¡Gracias!